Atractiva, estética corporal, ya está en Puerto Maldonado, el centro estético que tú esperabas. Te brindamos tratamientos reductores, post-lipo, masaje drenante, eliminamos la flacidez y estrías, mesoterapia, masajes reductores y relajantes, anticelulitis, levantamiento de glúteos, asesoramiento nutricional, tratamientos faciales y yesoterapia y mucho más. Cómodos ambientes, equipos de última tecnología, te ofrecemos descuentos y promociones, ven y comprueba nuestro servicio y buena atención. Estamos en el Girón Tacna, pasaje Samuel Pastor, frente al Instituto Cenati, citas al 973-5287-93. Atractiva, estética corporal, ven y descubre tu verdadera belleza.